Año 1950, a las 10 de la noche mi mamá nos llevaba a la cena. ¿Qué era la cena? Chocolate, pan, queso, mermelada, mantequilla y un tamal. Por ahí 11 y cuarto ya habíamos cenado y a dormir, a esperar que nos trajera el niño Dios el regalo de Navidad, el regalo de Nochebuena. ¿Y qué era el regalo? Un juguete de esos baratos. Y amanecíamos que el niño Dios y creíamos en el niño Dios, porque nosotros previamente le escribíamos una carta pidiéndole los regalos, pero la capacidad económica que mi papá y mi mamá tenían no daba sino para uno cada uno, porque éramos cuatro, Rodolfo, yo el mayor, luego Humberto el segundo, luego Alfonso el tercero y luego Gabriel el cuarto. Y a todos nos traían un regalito. Eso era todos los años, se repetía lo mismo, hasta que ya crecimos y ya yo me fui a estudiar a Bogotá. Veníamos en vacaciones, pero ya esos juegos recreativos ya evolucionaron y ya no era eso. Ese más o menos era la Navidad de esa época. ¡Gracias!